¡Feliz aniversario, chiquitúa! ¡Feliz aniversario, amor! ¡10 años de casado, 16 de aguante! ¡Qué maravilla! ¡Qué chicle todo esto! ¡Qué chicle! Hoy estás vestida de chicle, aparte. Se vino en rosas. De ubalú. Es verdad. De bazooka ubalú. ¿Cómo andan? Bueno, felicitaciones a esta gran pareja de compañeros de vida, porque realmente son grandes compañeros, ¿no? Podemos decir. Totalmente. Somos un equipazo. Entre dos hacemos uno, literalmente. Todo llega. Solo no hacemos nada. Cinco para el peso, Val. No sacamos una delante solo. Bueno, ¿cómo festejaron? ¿Qué hicieron? Cuenten. Nada. Como te conté ayer, el diciembre me está atropellando. Me está llevando la ola, todo. Estoy comiendo arena. Todo. Bueno, completo. Sí, sí. Te revocó la ola. No, pero vamos a celebrar más adelante. Ah, me parece una decisión muy bien. ¿Cuál es el día del aniversario, Manu? ¿El día que la gente pasa por el registro civil o el día que la gente celebra con toda su comunidad de amigos? Si me preguntás a mí, yo, para mí es el día de la fiesta. Exactamente, chiquitúa. Es el día de la fiesta. No llegó el aniversario todavía. Para mí. Aparte, ¿ustedes me creen si yo no tengo? Yo no sé qué día fue nuestra unión con Santi, por ejemplo. No tenemos aniversario. ¿Tienen una jornada? Ah, la pueden designar. No tenemos un día de feliz aniversario. Cero. No sabemos realmente. Yo no me acuerdo muy bien. Yo una vez le asigné el cumpleaños a la mascota, por ejemplo. No te íbamos claro cuándo había llegado y directamente elegimos un día que se celebra. Está muy buena idea. Lo voy a charlar hoy a la noche. Puede ser un tema de conversación. Santi, tenemos una charla. Tenemos que hablar. El mes, más o menos, ¿te acordás? Bueno, es que en realidad, viste que uno no es que se pone de novio enseguida. No, porque fue como bueno. Primer contacto bucal. ¿Me acuerdas? ¿No? ¿No califica? No, mejor no porque fue un amor de verano en un principio. Entonces, no, no estaba muy definido. No, tampoco. Pero después fue en julio del Mundial del 2014. Bueno, ahí tenés una pista. Ahí tenés una pista. Julio. 15 de julio. Como del primer acercamiento, si querés. 15 de julio le pegas en la mitad. Ya está. Sí, no, no. Ahí estás bien. Yo lo correría para los primeros días porque te agarra con el sueldo jugoso. Está bueno, perfecto. 7 de julio. Te agarra con el sueldo jugoso, entonces podés hacer un regalito. Excelente. Excelente. Bueno, ¿qué hicieron? Ustedes se levantaron y feliz día. ¿Cómo es una celebración de aniversario? Hoy no fue así. Hoy no fue así. Justo hoy tuvimos que levantarnos disociados. ¿Pero no fue ayer? Sí, estamos en ese debate. Por eso es la pregunta. Hoy estamos en el jamón del sanguchito sería, ¿no? Claro, más o menos. Porque ayer se casaron. Ponle que sea mañana, así que mañana espero. Tremenda fiesta. Desayuno, por lo menos en la cama. Mañana gran desayuno en la cama. O sea que fue una felicitación. Fue un posteo de Instagram de ambos. Hermoso posteo. Hermoso posteo. Con repercusión. Muy lindo. Yo hacía mucho que no posteaba en Instagram. Ni me acordaba cómo se posteaba. Vos sos de esos, como el meme de Britney que mira por la ventana. Aparezco de golpe. Vos sos como que mirás, mirás, pero nunca colaborás. No, le perdí el hábito. En una época estaba muy activo. Ahora lo estoy haciendo menos. Lo estás abandonando. Sí, sí. Bueno, tenés que volver. ¿Sí? ¿Te parece que soy un usuario eficaz? Yo creo que sí, claro. Sí, ¿por qué no? Tenés mucho para aportar. No te autocritiques antes de publicar. Bueno, capaz que les empiezo a postear algunas cositas. Dale, me encanta. Bueno, muy bien. Vamos a algunas noticias que tenemos de todas partes. Dale, lo que más te gusta. Esto es lindo. A mí me gusta también. Yo lo debo decir. Hay algo muy pintoresco. Bueno, sabemos que se está celebrando en Dubái esta gran cumbre respecto del cambio climático. La COP 28. 28 COP. 200 países representados. Se juega mucho de las políticas futuras de este tema. La cuestión es que las conversaciones desde ayer están girando alrededor de un tema que me parece glorioso. ¿Cuál? Hay tres frases que las voy a mencionar. Una de ellas va a ser seguramente la frase elegida para la declaración final. Y en esto están los debates. Frase 1. Sí. Hay que ver si se habla de eliminación gradual de los combustibles fósiles. Bien. Frase 2. Reducción rápida del uso de combustibles fósiles. O sea, no es gradual. Es muy parecida. Pero frase 3. Acelerar los esfuerzos para eliminar gradualmente. Ahí tienes un mix. Bueno. La cuestión es que en este asunto se están yendo horas y horas de charla. Porque ¿qué es lo que pasa? Es como el cuento de la buena pipa. Es el cuento de la buena pipa tal cual. Pero ¿qué es lo que sucede? De estas frases, de cuál termine siendo la frase de consenso entre los 200 participantes del evento, las consecuencias jurídicas y las consecuencias económicas que van a venir atrás son enormes. Es curiosísimo el caso. O sea, que están diciendo algo que en realidad trae mucha cola. Muchísima cola. En esas ocho palabras se juega el asunto de cómo va a ser que cada uno de los países industrializados o en vías de industrialización tienen que ir llevando adelante su proceso de volverse amigables con el medio ambiente en cuánto tiempo, en qué prioridades. Parece que cada una de estas frases dispara como toda una cadena de consecuencias. Y en esto está la charla. Es hermoso. Una pregunta. Esta es tipo de cumbres. O sea, ¿después se firman acuerdos reales que se cumplen? ¿O es tipo toda una cosa que, por qué digo, se invierte mucho dinero en hacer estas reuniones? ¿Sabés cuál es la clave del asunto? Se invierte muchísimo dinero. Ahí están miles de personas alrededor. Se firman muchos documentos. Y hay gente que te va a decir, firman, pero después no cumplen. Sí, pero el tema está en que atrás de esos documentos va la financiación de los bancos. Por eso es que importa el asunto y por eso es que los documentos que se firman en las cumbres tienen tanto peso. Pero ¿y los bancos después auditan algo de todo lo que se firma? Obviamente. Tienen sus equipos técnicos, todos trabajan. Pero la clave del asunto es que atrás de estas cuestiones, que parecen a veces intrascendentes, se mueven las grandes platas del mundo derivadas a estos temas. Bien. Y depende de cómo se formalizan las declaraciones, en qué orden, qué bancos, hacia qué destinos, etc. Pero viste que parece como que nadie se juega a decir algo, viste que está diciendo eliminación gradual. Bueno, decís, bueno, reducción rápida, pero no te dicen, bueno, eliminación total vamos a hacer, vamos a poner una fecha. Vos fíjate que tenés ahora en Dubái están, además de todos los gobernantes y sus cancillerías y demás, también tenés a toda la gente del lobby de las empresas petroleras y de gas. Claro, chan. Tenés todo el lobby, que también es muy potente, de las empresas de energías renovables. Claro. O sea, las empresas que fabrican paneles solares, molinos y generadores hidroeléctricos. Es un lobby industrial fuertísimo. Y además están los activistas. Entonces, todo tiene que quedar lo más feliz posible. Suave. Hay que congeniar todas las miradas. Muy bien. Difícil. En eso está la COP28. Y ahora se los engancho con un tema que me pareció que estaba bueno. A ver. Decíamos que tiene derivaciones muy significativas en cómo cada país va cambiando su matriz energética a lo largo de los años. Bueno, vamos a poner la lupa un ratito sobre el tema de los automóviles eléctricos. En particular en Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos? Porque por ahora se viene comportando como uno de los países en los que el vehículo eléctrico tiene más penetración. Ajá. Bien. Pero no es donde más se producen. Es donde más se están vendiendo. Ah, además la gente lo usa. Vamos a analizar un poquito cómo está el caso en Estados Unidos. Según dicen, la cosa viene así. No van a ser ni los políticos, ni los reguladores energéticos, ni los fabricantes de autos, los que le digan a la gente cuándo pasarse a los vehículos eléctricos. ¿Y quién va a ser? Básicamente lo decide la gente en función de su bolsillo. Ok. O sea, depende de lo que valga el vehículo que vos te quieras comprar. En gran medida sí. Fíjate lo que está pasando. Los vehículos eléctricos 100%, puramente eléctricos, en general están por arriba de una barrera de 50.000 dólares. Caritos. Que es un número fuerte para el valor de auto en todas partes del mundo, incluyendo el mercado norteamericano. Sí. Bueno. Entonces, ese precio resulta demasiado caro para la mayoría de los competidores. Y además, teniendo en cuenta que hay un montón de grises con el tema de los autos eléctricos, porque después, ¿qué haces con el auto? ¿La batería? ¿Hay para reemplazarla? Es como que la gente, al no entender mucho, es como raro. Le tienen mucho miedo a los cargadores. ¿Vos saben cuánto va a valer la batería de reemplazo? Sí. Ni qué hacer con la anterior. O sea, ¿cómo la desechás ecológicamente? Eso creo que es un punto que... Sí, eso está... Hay mucho avance igual sobre eso que dicen. Bien. Pero, ¿qué es lo que se está vendiendo más en el mercado de los que tienen componentes electrónicos? Los híbridos. Ah, sí. Los híbridos tienen un precio de venta que promedia entre 25 y 30 mil dólares. Y eso va más con el bolsillo del comprador masivo. Y con la cabeza del comprador que estamos hablando recién, porque vos decís, bueno, listo, tengo un auto eléctrico, pero también si se me rompe la batería lo puedo usar con otro sistema de gasolina. O si no lo recargué. Claro, exacto. Bueno, Ford, de hecho, la marca de automóviles Ford, es una de las mayores fabricantes que le viene poniendo hace tiempo, mucho énfasis, a los híbridos concretamente. O sea, está apostando a los híbridos. Y de la mano de eso está vendiendo muy bien en comparación a otras. Por ejemplo, General Motors, otra de las grandes fábricas de automóviles de Estados Unidos, desde hace varios años había declarado que iba a ir en la vanguardia de los vehículos eléctricos. Como que se la jugaba a los eléctricos 100%. Ahora está tomando la decisión como empresa de agregarle híbridos a la línea, porque dicen la gente de General Motors, necesitamos encontrarnos con el cliente donde el cliente se encuentre. O sea, no estamos vendiendo eléctrico como nos gustaba. Muy bien. ¿Quién es el líder mundial en híbridos? ¿Quién? Toyota, desde hace mucho tiempo. De hecho, además, tienen modelos muy exitosos como el Prius, el Camry, y después tienen unas líneas de lujo que son la marca Lexus. Ahí está la Highlander y el Corolla Cross. Parece que se venden muy bien esos híbridos. Y ahí vamos a ver algunas cifras. A ver. Cifras, cifras. Este año, 2023. Bien. ¿Cuántos vehículos que tengan componente eléctrico creen que se vendieron en Estados Unidos? ¿Cuántos? ¿Números? ¿Porcentaje? ¿La mitad? ¿Más de la mitad? ¿Menos de la mitad? ¿Cuántos? La mitad. La mitad. Yo pensé lo mismo. Solo el 18% de todos los autos que se vendieron este año en Estados Unidos tienen componentes... ¿Le avisaron a la COP? ¿A qué me refiero como...? Claro, avisaron a la COP. ¿A qué me refiero como componentes? En ese 18% entran los híbridos y los eléctricos. Ah, o sea que no es solo los eléctricos. O sea que todo el resto son explosión. Ah, bueno. ¿Te das cuenta? Muy triste la cifra. La cifra es bajísima. Es bajísima. Baja. 2023, Estados Unidos, el 18% de los autos son o híbridos o eléctricos, todo el resto es a explosión. Pero chicos, aparte... ¿Viste? El clima nos está apurando. Es puro blablá, como decíamos ayer. Es puro blablá. Seguimos. De ese 18%, 10% son híbridos y 8% son eléctricos puros. Sigue ganándole el híbrido. Sigue ganándole el híbrido. Pero hay un detalle muy importante. De los eléctricos 100%, del 8%, de ese 8%, la amplia mayoría, el 83%, vale más de 50.000 dólares. O sea, la gente que se decide comprar el eléctrico, se compra el de lujo. Claro, el Tesla. Se compra un auto. Tesla, de hecho, es el más vendido. Bueno, pero yo creo que es porque confían en que ese de lujo va a tener una solución más rápida. Defenderá el precio, etc. Claro, es distinto. Cosas que están en el medio. Tío, hay una desconfianza todavía muy instalada en el mercado respecto de los eléctricos puros porque tienen menos años de experiencia que los híbridos. De hecho, en el mundo hay híbridos hace 25 años. Cosa que también me sorprendió. Es como que hace mucho que hay híbridos. Acá no llegaron hace 25 años. Pero amor, en el 2000 hace 25 años. Claro, ¿y ya había híbridos? Sí, en Europa sí había. Se ve que sí. Bueno, hace 25 años. No, que cuando estuvimos con el invitado que era de... Mobile. Mobile. Sí, de Mobile. Primera entrevista de este año. Sí, exacto. Él habló de esto, de los híbridos, que para él tenía mucho más rendimiento comprarse un auto híbrido que tener un 100% eléctrico. Sí. Bueno, así que aparentemente todavía falta bastante para que se genere una conversión definitiva, ni siquiera al eléctrico, sino al híbrido. Porque todavía esto está lejos. Todavía estamos en pañales, diríamos. Sí, está lejos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Cumbres como la COP28 fijan plazos. Y los países tienen que ir atrás de esos plazos. Por ejemplo, para la administración que venga ahora, en Estados Unidos en particular, tiene que ser un objetivo empujar el mercado de vehículos eléctricos para cumplir con lo que va a firmar la COP. Seguramente lo que venga, pueden llegar a ser, se especula, subsidios para que la gente acceda a autos eléctricos. Claro, para facilitarles como la decisión de compra. Aquí en Uruguay, por ejemplo, recordá que tenemos varias mejoras económicas para que se compren autos eléctricos. Las mejoras que tiene Uruguay no las tiene Estados Unidos, por ejemplo. Toma. Toma, Pati. ¿De quién te burlaste, Barney? ¿De quién te burlaste? Bueno, pareció interesante, ¿no? Porque analizamos el tema de lo que dice la COP, pero cómo lo bajás a tierra después en los países tiene su vuelta. Me gusta, me gusta. Bueno, nos vamos, cambiamos de... Hablando de shock. Vamos a cambiar de continente. Hablando de shock. Cambiamos de región de América. Ahí está. Vamos a hablar un poquito de Argentina. Hace días que no hablamos de Argentina. Hace mucho que no hablamos, ¿sabes? Falta poquito aparte para que haga un cabón. Solo cuatro días para que asuma el gobierno de Javier Miller y es este domingo. Exactamente. Bueno, ayer el mundo económico de Argentina metió un sacudón fuerte. ¿Qué pasó? Porque una consultora económica que se llama Bull Market anticipó lo que probablemente sea una devaluación en dos etapas durante el verano. Bueno, ¿por qué sacudió tanto que esta gente de Bull Market en particular saliera a hablar? Porque Bull Market es una consultora que es propiedad de la familia de Ramiro Marra, que es uno de los dirigentes más cercanos a Javier Milley. Sí, fue el que se postuló para jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires y, bueno, no quedó. Él perdió, pero hay una entrevista alucinante que la vi el otro día en YouTube en la cual lo siguen a él durante todo un día. Ah, mirá. Se las recomiendo. Se las recomiendo. Sí, sí, sí. Bueno, la cuestión es que cada vez que Bull Market habla se sacude el mercado porque se siente que puede ser como una ventanita de acceso... Que tenga información acerca del gobierno. Claro, al equipo económico de Milley. Entonces, ese informe dice que el ministro de Economía, Caputo, que ya se ha asignado, tendría una gestión breve para lograr sanear el Banco Central, que tiene un balance negativo de 23 mil millones de dólares. Y después habría una segunda fase del plan, tal vez con otro ministro, podría entrar como ministro Federico Sturzenegger, y ahí se iría o a una nueva convertibilidad o a la dolarización. Así que este informe se conoció ayer, dio mucho que hablar en los medios argentinos, muchísimo que hablar al respecto. Así que, bueno, por ese lado están las cosas en Buenos Aires. Habría como, según dicen, hay como dos sectores en los economistas que están dentro del gobierno próximo de Milley. Sí, porque además es un gobierno, o sea, ganó Milley, pero en realidad está... Es un ensamble ahora. Es una especie de ensamble, no se entiende muy bien, con Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio. Exactamente. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Aparentemente habría como dos corrientes en la interna del actual, digamos, grupo de gobierno. Algunos economistas son muy partidarios de una política de shock profundo inmediato, y otros prefieren un camino que vaya más ponderado a lo largo del tiempo. Sí. Bueno, entonces habrá que ver qué es lo que pasa, porque hay quienes dicen que una inflación muy alta por un periodo corto después se puede estabilizar. Hay otros que dicen que una inflación demasiado alta, aunque el periodo sea corto, puede llevar a estallidos sociales muy fuertes y que se desgaste rápidamente el nuevo gobierno. Sí, igual la promesa de campaña de Javier Miller, recordemos que era que el ajuste no lo iba a pagar la gente, que lo iba a pagar la política. Entonces, creo que lo que estamos todos esperando es saber qué es lo que pasa el 11 de diciembre, porque según las medidas que él tome, ahí se va a ver realmente hacia dónde va el ajuste, que recordemos que la gente, los argentinos, hace mucho tiempo que están viendo que una inflación muy alta. Y está habiendo estos días mucha remarcación en supermercados. Mucha remarcación de precios, ya se eliminaron los precios cuidados. Bueno, se está como yendo a una política más de libertad, como ellos en campaña bien lo dijeron, pero bueno, hay que ver ese ajuste que dicen que es tan necesario hacer. Que lo es. Sí, pero a ver quién, digamos, quién lo sufre. Cómo se distribuye. Cómo se distribuye el sufrimiento, porque aparte de lo fuerte. Seguramente haya que dar señales fuertes desde el gobierno para que la gente entienda que se está haciendo un esfuerzo desde lo gubernamental. De todas maneras, yo había leído en su momento análisis técnicos que llevaban a números las propuestas de modificaciones gubernamentales que venían por parte de la Libertad Avanza y el impacto en el PBI de Argentina no era tan significativo. El grueso de la plata no estaba ahí, pero bueno, la gente quiere ver señales. La política es una porción muy chiquita del gasto del PBI. Entonces, lo que pasa es que, claro, lo que hablamos ayer con Susana, cuando tenés un montón de medios que están repitiendo y diciendo que esto, que el PBI, que bla, bla, bla. La gente, claro, cree que ahí está la solución. Las señales hay que darlas, hay que hacer decisiones, estoy de acuerdo, eso no lo duda nadie. Pero que el sacudón sociológico se va a notar, el sacudón se va a notar. Eso no lo duda nadie. Bueno, vamos a dejar por acá el asunto de los hermanos argentinos. Nos vamos a ir a la guerra por unos minutitos. A ver, ¿qué pasó? Bueno, entre... ¿Hay novedades? Sí, y varias. Entre ayer y hoy, parece ser que se han llevado adelante los combates más violentos que se habían dado en todo el periodo, pero ya es un combate ya de soldados en el terreno. Ya no son... Hay bombardeos, pero aparentemente ha pasado a ser un combate muy directo... De terreno. En terreno. Arriba de casas, arriba de edificios, que imagínate cómo van quedando, y en medio de la gente. Parece que la situación entre ayer y hoy se ha vuelto algo muy, muy infernal. Infernal. Concretamente, las fuerzas de Israel rodearon lo que es la principal, digamos, ciudad del sur de la franja de casa, que se llama Yan Yunis, y ahí se han generado enfrentamientos muy directos entre milicianos de Hamas y el ejército de Israel en la calle. En la calle. Directamente en la calle. Bueno, la gente, además, como les decíamos desde ayer, no tiene muy claro dónde ir al lugar que esté más o menos seguro. Parece que la situación alcanzó un nivel de caos tremendo. Ayer cayeron dos bombas sobre dos campos de refugiados, concretamente. Yo recibí las imágenes posteriores al impacto de las bombas, y la verdad que fueron muy espeluznantes. Creo que mucha gente también las habrá visto. Concretamente, el campo de refugiados de Nuseirat fue el que vi yo en las imágenes. Las imágenes no se imaginan lo que son, porque es una transmisión directa. Es una película de terror. Es una película de terror. Bueno, la ofensiva sobre Gaza, por ahora, lleva en el conteo, que sabemos que es debatido, ¿no? Porque las cifras las envía el Ministerio de Salud de Gaza, y eso a la vez es puesto en duda por Israel. La cifra que anda dando vueltas anda por los 16.500 muertos en este conflicto. Les digo las dos noticias que ayer ocuparon fuerte titulares de portales internacionales. Pasó algo por primera vez. Estados Unidos, que es el principal aliado de Israel en realidad, reclamó esfuerzos para proteger a la población de Gaza. Eso ya lo había dicho por varios canales. Pero lo nuevo es que aprobó un paquete de 21 millones de dólares de asistencia para Gaza. Ah, ok. Eso es una noticia. Sí. O sea, hay un monto, más allá del monto, que uno no sabe si es grande o chico, si lo comparás con lo que cuesta las cosas. Si lo comparamos con las cifras que hablamos ayer. Bueno, pero bueno. Pero es una señal que aparezca una entrega de dinero para, digamos, la población civil de Gaza. Bueno, y lo otro que también tomó mucho cuerpo en algunos portales fue que el emir de Qatar, recuerdan que hemos hablado del peso de Qatar en las negociaciones de intermediación, en las liberaciones de los rehenes, dijo que Qatar sigue trabajando constantemente para intentar renovar la tregua, pero denunció lo que considera una vergonzosa inacción internacional ante la guerra. ¿Por parte de quién? De la comunidad internacional, o sea, él está pidiendo una reacción más vehemente o más explícita. ¿Pero qué quiere decir una reacción respecto a marcar posición o a algún tipo de ayuda económica? Seguramente las ayudas económicas llegarán más adelante. Lo que está pidiendo me parece el emir de Qatar. Que tomen partido aunque sea de palabra. Porque hasta ahora las declaraciones, viste que casi todos los países tenemos emitida una declaración en la cual reconocemos el derecho de Israel a defenderse, que es una frase que ha estado presente en todas las declaraciones de Occidente, y algunas condenas a los bombardeos. Pero lo que está pidiendo es que haya un mensaje más firme de parte, sobre todo de países significativos, respecto a este tema. Es una batalla de información también la que está sucediendo. Hay narrativas de ambos bandos. Así que, bueno, eso es lo que les quería contar de la guerra. 0-9-5-0-1-5-3-5-3, cuéntenme, háblenme que les voy a responder hoy. Muy bien, o estás con el teléfono. Sí, y ustedes cuéntenme qué vamos a tener hoy. Bueno, hoy vamos a recibir acá en el programa un periodista que tiene una mirada muy aguda, muy filosa sobre un montón de temas. A él, de hecho, le atrae comentar, pensar y reflexionar sobre temas que son incómodos, temas que le duelen a la sociedad. Ahora, vamos a estar conversando hoy en Hijo de Punta con el destacado periodista Gabriel Pereira. Muy bien, y hoy es miércoles. Así que vamos a estar con Fede de Seno en el programa para charlar, por supuesto, sobre gastronomía. Así que, bueno, no sé, lo vamos a tener por Zoom, ¿no? Hoy va, sí, están al restaurante, vamos a tener las bebidas con Fede. Ay, qué bueno, genial. Bueno, les cuento que está lluviosa, nublada, está como rara la tarde sobre Punta del Este, la temperatura en este momento es de 20 grados. ¿Qué les parece si vamos con el primer tema del día? Parece bárbaro. Estamos arrancando. Hijo de Punta. Sofía, eres Bextor, haciendo Murder on the Dance Floor aquí en Hijo de Punta cuando son las 2 y 27. Tengo una noticia que seguro que les va a poner contentos. Ay, a ver. Escuchen, el asombroso crecimiento del deporte femenino es el titular de varios portales internacionales. Me gusta. Escucha esta cifra. El deporte femenino de élite profesional se va a convertir en el 2024, el año que viene, en una industria de mil millones de dólares. ¿Cuánto es mil millones de dólares? Es el triple en solo tres años. O sea que el mundo del deporte femenino transmitido a nivel masivo se está volviendo un negocio enorme. Por fin. Al fin. Escuchá algunas cifras. Algunas cifras. La Copa Mundial Femenina de Fútbol, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa tuvo niveles de audiencia récord. Mucho más de lo que se esperaba. Qué bueno. Entonces, ahora la Liga Nacional de Fútbol Femenino tiene un valor de 240 millones de dólares si la querés transmitir. ¡Opa! Cosa que no era así. Se cotiza. Se acerca a los valores del fútbol masculino. Me gusta. Era la idea. Era la lucha. El básquet femenino, la WNBA, también tuvo récord de asistentes en el nivel profesional y también la liga universitaria, la liga femenina universitaria también se está transmitiendo por televisión y los sponsors fluyen. Maravilloso. Así que eso funciona. Se va a lanzar el mes que viene la liga profesional de hockey femenino en Norteamérica que no existía. Excelente. Hockey femenino. En Argentina sí había, ¿no? Una liga de hockey femenino. Sí, creo que sí. Bueno, sí, claro, las leban. No, bueno, pero esas eran las selecciones. Igual, yo me refería, y no lo aclaré, perdón, liga de hockey femenino sobre hielo. ¡Ah! Que no había. Me equivoqué. Detalle importante. Dato muy importante. ¡Otro deporte! Bueno, pero mirá lo que dice la gente de los analistas económicos de CNN, dicen, todos los mercados de capitales están de acuerdo, los inversores están de acuerdo. Lo que está sucediendo es que hay un enorme flujo de dinero que fluye hacia este espacio porque las audiencias están respondiendo de una manera que no se esperaba. ¡Qué bien! Porque estamos viendo deporte de calidad. ¿Qué te parece? Me alegro. Las chicas están como locas, me encanta. Bueno, me pueden escribir y a ver qué opinan de este boom de los deportes femeninos al 095-015-353. También me pueden pedir comprar rifas para donar para Maru Ramírez. También pueden visitar la web para donararribamarucha.com. Estamos al aire a través de Radio Viva 967 en la Costa Este, 963 en la Costa Este y por Radio Mundo 1170M para Montevideo y todo Uruguay. Y también estamos en Instagram, arroba Hijos de Punta Radio y nos pueden ver en todas sus pantallas porque estamos en vivo en este preciso momento por YouTube y por Twitch. Nos buscan como Hijos de Punta. Todo lo que hicimos, haremos y vamos haciendo, queda en la web del programa Hijos de Punta.com. Muy bien, bueno, quédense con nosotros en el próximo vlog que vamos a recibir a Gabriel Pereira. Muy bien. Estamos haciendo Hijos de Punta.